Ya es parte de mi ser. Nuevo bloque de Criaturas Salvajes, nuestro primer invitado junto a nosotros en la mesa. Así es, es Daniel Arroyo, candidato ya a Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires por una nueva alternativa. Gracias por venir, Daniel. Buenas tardes. Acompaniendo otra vez, en realidad, gracias por venir, a Felipe Solá en la Provincia de Buenos Aires. Fue una buena elección, me pareció, fue una muy buena elección de la fórmula Felipe Solá a Daniel Arroyo, concretamente en la Provincia de Buenos Aires, no tanto por ahí de Sergio Massa a nivel nacional, pero ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Y el resultado los conformó? ¿Aspiran a más? ¿Aspiran a mantener? La verdad que estuvimos creciendo. La última fórmula que salió el 20 de junio, los últimos sondeos nos daban 14 o 15 puntos, por eso nos sorprendió lo de casi 20 puntos y estamos muy contentos, realmente muy contentos. Creemos que crecimos a medida que fuimos haciendo propuestas en la última etapa. Nuestra expectativa es que esto sea una base y poder avanzar. Hay tres que pueden ser gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, María Eugenia Vidal o Felipe Solá. Nosotros creemos que tenemos la mejor fórmula y en base a eso vamos a ir al debate y a la discusión. Ahora, Daniel, yo me imagino una situación en octubre, una situación favorable, te la planteo de este modo como abogado del diablo, al frente para la victoria. Empiezan a cobrar las segundas paritarias, en realidad depende de la escalonada, digamos, de las paritarias, crecimiento de la actividad, el consumo sin inundaciones, uno supone, con menos fórmulas, por ahí con una necesidad de voto útil, el presidente traccionando la boleta a gobernador. ¿Cómo se le gana en ese sentido a un Scioli que evidentemente mide bien? Digamos, si sacó 40 puntos en la Provincia de Buenos Aires por el desastre de las inundaciones, uno supone que le pudo ir mejor. Y está claro que ha sido el ganador largo. Mi impresión es esta, que la gente distingue mucho lo que es lo nacional de la Provincia de Buenos Aires. Yo no tenía esa idea en la cabeza y la tuve en la campaña. Las personas tienen claro que hay problemas con las rutas, que hay problemas en los hospitales, que hay problemas con los comedores escolares. Alguna gente le echa la culpación y mucha no, y de ahí su voto. Pero todos están buscando un gestor. Para mí la competencia en la Provincia de Buenos Aires es quién puede hacer la autovía 2 hasta azul en serio, cómo hacemos para salir de esto que los chicos comen 6 pesos con 30 en los comedores escolares o cómo hacemos para que haya insumos reales en los hospitales. En eso yo creo que nosotros tenemos una ventaja y es que la gente a Felipe Solal lo asocia con hechos. Dice, hiciste tal cosa, tal foro de seguridad, tal otra. Para mí es una competencia que no va a tener que ver con ni continuidad o cambio o derecho de izquierda, sino quién puede gestionar esto. Y ahí creo que arrancamos bien. El crecimiento que tuvimos en los últimos días ha tenido que ver con eso y yo aspiro a que haya un debate entre los tres candidatos. Daniel, una de las noticias fue la muy buena elección de María Eugenia Vidal en el territorio bonaerense. ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Qué lectura respecto a eso? Yo pensé que iba a sacar menos votos objetivamente. Pensé que iba a estar en 24, 25 puntos. Estuvo en 29. Mi lectura es doble. Por un lado, que efectivamente se consolidó sobre todo en el primer cordón del conurbano bonaerense. El domingo a la noche tenía 32 puntos y bajó a 29, casi 28 cuando vinieron los votos del tercer cordón, del conurbano profundo, de La Matanza. Eso sucede algo parecido con la ciudad de Buenos Aires. Cuando ganó Rodríguez Larreta toda la zona norte estaba pintada de amarillo y el resto de otro. Ha crecido, tiene una muy buena performance. Está claro, a mí no me gusta el tipo de campaña que hace el PRO. Esto de no decir nada y simplemente decir cambio y una foto tomando mate con alguien permanentemente, pero evidentemente ha sido redituable y arranca de una buena base. Claro. ¿Crees que, digamos, hay dos lecturas del PRO? La del PRO, que es un neodesarrollismo, que es algo que vienen a construir sobre lo construido en el nuevo discurso de Mauricio Macri, y la de la oposición al PRO que ven una similitud con los años 90, con el proyecto de los años 90. ¿Qué cree Daniel Arroyo sobre el proyecto del PRO? Yo no lo veo desarrollista, claramente. Para mí el desarrollismo es un rol importante del Estado en una empresa de hidrocarburos como YPF, en armar cadenas productivas, en generar determinadas acciones. Creo que no es exactamente los 90. Para mí los 90 fue privatización a lo tonto, me parece, regalar el Estado a lo tonto. No creo que el PRO sea eso, pero claramente está más cerca del mercado que del Estado regulador y en ese sentido no creo que sea una buena propuesta para gobernar la Argentina. Yo creo que la Argentina necesita lo que nosotros planteamos una ancha avenida del medio, rescatar mucho de lo que ha hecho el gobierno y resolver el tema del narcotráfico, de la pobreza, del millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan. Yo intento que nosotros seamos una fuerza de centro y desarrollista. No lo creo en el PRO. En realidad, el día que ganó Rodríguez Larreta por muy poquito, ahí Macri lanzó toda esta catarata de ideas más de centro que no parece tener que ver con su tradición y con lo que decía antes. Claro, porque cuando uno ve el mapa donde gana Cambiemos, un sector importante es la quinta sección electoral que es, digamos, el interior agropecuario de alguna manera, en el cual seguramente calondo la promesa de sacar retenciones y demás. Esa política al margen de la promesa ¿es viable en la práctica eliminar retenciones? Porque Sergio Massa no eso, pero dijo que iba a eliminar impuestos a la ganancia. Promesas muy fuertes que después no sé si son tan sencillas de ejecutarse. Es viable eliminar retenciones no a las hojas sino hay algunas que de hecho o las eliminamos se nos complica de todo el tema del trigo está trabado todo. Es viable el 82% móvil es viable salir del tema de ganancias si armamos una matriz impositiva diferente. ¿Qué quiere decir? Usar los fondos del ANSES para los jubilados y tener un banco de desarrollo. Creo que el gobierno ha mezclado todo en el ANSES. Tiene los fondos para los jubilados con el rescate de las FJP y promueve actividades productivas promueve el tema de vivienda etcétera que está muy bien pero creo yo que no hay que hacerlo ahí sino con un banco de desarrollo. Y lo que hay que tomar en serio es el tema de la renta financiera y el juego que hay que empezar a cobrarles. Que no resuelve todo el problema pero es una base. Está claro que no tiene sentido que un trabajador no pueda hacer horas extras porque lo pierden ganancias y que la transferencia de bonos de un lado a otro no implique una renta específica. Daniel, ¿qué rescatás como positivo de esta campaña con Felipe en el escenario bonaerense y si va a haber un cambio de estrategia de cara a octubre? Rescato como positivo el tema yo aprendí que el voto es racional y que la gente está viendo que votar. A mí me pasaba que vivía un pueblo venía una persona y me dice yo lo vi en televisión lo vengo a escuchar ahora después viene el candidato de otro partido lo voy a escuchar también y al otro y ahí voy a decidir. Yo creo que en los más ricos en los más pobres el voto es racional en la Argentina y la gente vota quien cree que es mejor o menos malo de la oferta que hay y de eso queremos nosotros avanzar y que nos premiaron con este porcentaje de votos por las propuestas por eso decimos una fuerza especial por fuera de la policía 200 centros de atención de adicciones un nuevo código penal reformar todo lo que tiene que ver con el tema de la problemática de la escuela secundaria creo que fuimos en parte escuchados en eso me parece que nos faltó caminar más porque arrancamos muy tarde y tenemos que cambiar eso y más presencia en los medios de comunicación yo apuntaría en los próximos 75 días a más presencia en los medios de comunicación y mucha recorrida por ejemplo la quinta sección electoral donde está Mar del Plata como un tema central nosotros fuimos muy poquito deberíamos ir más claro Daniel no conspira estoy tirando un ancla seguramente porque tenés que que de alguna manera que criticara quien es el jefe político del espacio en el caso de que lo creas así pero no conspira ese por ejemplo ese discurso que dio Massa después de las elecciones de estar a favor te voy a chicanear de la ley de pena de muerte por ejemplo la ley de derribo o esta cosa hiper punitivista que yo no veo ni en tu discurso ni en el de Felipe Solá ¿cómo digamos homogeneizan eso? está claro que hay un problema con la justicia y está claro que el cumplimiento de penas depende quién tiene abogados o quiénes no yo fui ministro de desarrollo en la provincia de Buenos Aires y me cargo de los institutos de menores los pibes que están en los institutos son los que no tienen abogados los que tienen abogados están afuera hay un problema ahí fuerte el pensar un código penal distinto es muy razonable yo creo que el tema de cadena perpetua por narcotraficantes es importante a mí me parece que el tema del narcotráfico se está desmadrando y es lo cortamos en serio o se nos complica del todo el tema de ley de derribo tiene que ver con ese esquema tiene que ver con el tema de entrada de droga a mí me parece que hay que tomar esas decisiones y en esa línea ley de derribo sí ley de derribo implica no solo ley de derribo sino pensar un hoy en términos de narcotráfico cualquiera entra por la frontera como le parece se creó un esquema que yo creo que es muy malo que son los CEDIN que permite blanquear dinero y cada uno venga como quiere se vende droga en los barrios no hay centro de atención de adicciones en ese contexto hay que tomar decisiones claras nosotros estamos en una tercera etapa en términos de narcotráfico avanzaron las adicciones se instaló el que vende droga en el barrio es el sujeto social que le va mejor que gana más plata y hay lugares donde no se puede entrar porque lo dominan los dealers o los narcotraficantes en ese contexto hay que tomar decisiones fuertes yo apoyo esas medidas en esos términos que lo hacemos ahora o se nos complica del todo cortito antes de irnos ¿se descarta por completo algún tipo de acuerdo con el PRO? primero no lo permite la ley no es posible fusionar nada si uno puede sentarse a discutir políticas públicas es decir ¿qué hacemos con el narcotráfico? con este punto con este otro pero nada más que eso claro porque si no sería que alguno baje la candidatura alguien puede bajar la candidatura que Sergio Massa bajar su candidatura lo venimos escuchando hace como 8 o 9 meses y nunca pasó y la ley prohíbe que se fusionen una vez que largaron la fórmula son las que son y así lo establece la ley Daniel gracias un gran gusto Daniel Arroyo candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá por una nueva alternativa estuvo en Criaturas Salvajes nos vemos un corte rapidito y ya regresamos con más Criaturas Salvajes y ya usó mi cabeza ¡Gracias!